¿Qué es lo que más molesta? 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 Este procedente administrativo dentro de la Oficina Nacional de Servicio Civil, es de hecho forma parte de un expediente administrativo 2019-8601-SOCE. Ese es el número del expediente, el número de resolución en la TPR, que es la Dirección de Puestos y Recuperaciones-2020-040. Con mucho gusto les podemos dejar una copia. Ese es el último acto administrativo dentro de este expediente que fue emitido y que tiene unas consideraciones fundamentadas en la normativa vigente de servicio civil, en donde se explican precisamente dos temas, uno el punto del puesto y otro el punto de la especialidad, esta es la resolución que nosotros como funcionarios dentro de este expediente se tiene, en donde se analiza, se establece los diferentes antecedentes que mencionaba muy bien la licenciada méxita, nosotros en este momento obviamente no podríamos decir algo distinto porque no ha ocurrido otro acto administrativo, de hecho también existe dentro de la oficina, esto no lo tenemos aquí, pero existe un informe que se envió en su momento relacionado con el expediente que mencionaba la licenciada de los relatores de Naciones Unidas, digamos un informe bastante extenso, entonces no se trata en este momento de defender digamos una postura o a un funcionario sino de establecer en qué punto administrativo está la oficina con este asunto, y el otro es que es diferente digamos el tema laboral, porque ahí digamos nosotros estamos en el tema de encontrar salidas como usted bien sabe diputado, el artículo 113 de la constitución que establece la base constitucional de servicio civil en Guatemala establece los méritos de capacidad y de unidad honradez para poder ocupar un cargo público, entonces en ese sentido es que desarrolla la ley de servicio civil las diferentes especialidades y las diferentes características de los puestos, esto no quiere decir que la oficina esté cerrada, a no establecer un camino y cuál sería ese camino y cuál sería el camino correcto que hay que seguir, entonces yo lo dejaría ahí, era únicamente eso. Perfecto, gracias. Sí, yo la idea aquí como subcepto es el ente rector y creo que aquí también está involucrada ya la primera dama de la nación, por eso fue que yo la invité para el 8 de marzo, que esperamos que logremos lanzar o relanzar estas mesas de diálogo para finalmente tratar de solventar la situación, igual ahí le vamos a pedir al presidente cuando regrese a Europa, si es que nos lo regresen porque ya hay varios días allá, cambios sustanciales digamos en muchas de las instituciones públicas para que realmente los procesos caminen. Yo entiendo la parte que usted dice, relacionado con la última resolución de Rafael Rodríguez Pérez Pérez Ere, nefasto por cierto, y es mucho de los comentarios que usted hizo, los mismos comentarios que utilizó Rodríguez Pérez Ere en su momento y ahí estamos claros digamos en ese sentido. Y lo esperaba, Moelick, lo que no esperaba es que me falte al respeto, pero ahí después hablamos de ese tema en otro momento. Porque si usted quiere que lo cite mi jefe bancada lo va a citar él y también lo voy a estar yo y ahí se lo vamos a juramentar. Y ahí nos va a tener que explicar el tema de jubilaciones, ahí nos va a tener que explicar el tema de los traslados 011 en salud, en educación, y ahí nos va a tener que trasladar porque la gente tiene que esperar entre 6 y 8 meses para que se les pague el salario por atrasos en ONSEC, nos va a tener que explicar el tema de contrataciones en ONSEC y el tema de nombramiento de funcionarios en ONSEC entonces ahí espero que venga esa situación regresando a este tema porque la idea es no pelearse sino que realmente dialogar y espero que eso si lo tenga el nuevo gobierno yo lo que le pediría a SOSEP es que volvamos a reiniciar el proceso como ya tenemos una resolución pero las resoluciones no son hechas en piedra y tampoco pueden ser monumentos a la corrupción, a la discriminación pero no están hechas en piedra, yo lo que le pediría a SOSEP es que volvamos a iniciar el proceso hay antecedentes, hay muchas de las cuestiones que se han hecho para volver a solicitar que se abra este nuevo proceso de creación de plazas lo que sucede yo no sé si usted está yo creo que me recuerda usted estuvo con Rodríguez Pérez R. también es que lo que hubo fue un capricho por parte de Miguel Martínez y de Rodríguez Pérez R. eso fue lo que sucedió entonces esta resolución de dos hojitas finalmente pareciera ser que está hecha con el hígado y no necesariamente con una cuestión técnica y de legalidad y esto del 113 constitucional si fuera el 113 constitucional yo le apuesto que no tendría personal en medio ejecutivo en ese sentido capacidad y doniedad honorabilidad díganme usted cuál de los 14 ministros del gobierno de Yamatei fue honorable y yo creo que ninguno todos transaron si usted me dice cuál de los funcionarios directores subdirectores del gobierno de Yamatei y los que se quedaron son honorables habría que verse ahí pero en ese sentido yo le pediría a José como ya la primera dama se comprometió en algún momento y yo escuché varias entrevistas de radio en el sentido de dignificar a las madres cuidadoras de dignificar a este sector yo lo que le pediría a José y le voy a poner plazo para que inicie ese proceso a más tardar el día lunes enviando las comunicaciones a ONSEC porque lo que entendía es que si hay nuevas solicitudes se puede reiniciar un proceso en este sentido para hacer una revisión y hacer todo el proceso que trate de retomar el principio de resguardar los derechos laborales y sabe cuál fue el punto que a Rodríguez Pérez le molestó en aquel momento es que las madres cuidadoras cansadas de ser engañadas de que se burlaran de ellos se vinieron a hacer una manifestación o una movilización afuera de ONSEC exigiendo y pidiendo un diálogo en respuesta a eso lo que tuvieron fue esta resolución por eso le digo que esta resolución está hecha con el hígado porque fue inclusive antes del COVID fue entre los primeros meses del gobierno de Yamatei entonces esta resolución está hecha con el hígado porque querían pasar como un gobierno buena onda de que no de que no iban a faltar a los derechos humanos y todo esto ahí la doctora Zulma Calderón cuando estuvo procuradora de derechos humanos les puede dar fe de cómo manejaron el tema del COVID igual nosotros podemos dar fe de cómo manejaron el COVID por ejemplo y por eso me sorprende cuando usted se quiere referir capacidad idoneidad y honorabilidad para tratar de decirle a las madres que no tienen que tener derechos me parece con todo respeto ridículo y me parece una falta de respeto a la dignidad de la misma gente y los mismos guatemaltecos y guatemaltecas en este sentido le doy la palabra a la doctora que usted me está pidiendo muchas gracias buenos días señor diputado buenos días señores funcionarios agradecemos mucho la invitación a esta reunión de trabajo porque pues así la entendimos como una reunión de trabajo reciban también todos un saludo muy afectuoso de la primera dama a quien también representamos como funcionarios la verdad es que yo quisiera hacer unas acotaciones muy puntuales primero recordar que nosotros solo tenemos 26 días hábiles de haber asumido el cargo nosotros tenemos 26 días hábiles de haber asumido el cargo en esos 26 días que creo que hemos venido no sé si tres o cuatro veces a reunirnos aquí nunca hemos faltado a ninguna invitación que nos ha dado y siempre hemos tenido la mejor disposición y la mejor apertura para abordar los temas que aquí se ponen sobre la agenda me parece importante también reconocer que este tema se aborde de la forma en la que se está abordando pues porque nosotros estamos en primer lugar aceptando y reconociendo que hay un problema como funcionarios de estado no lo hemos negado nunca aunque es un problema que heredamos lo estamos enfrentando es un problema complejo con muchas aristas pero nunca lo hemos negado y aquí hemos estado siempre comentando de lo que hemos podido avanzar en estos días eso me parece relevante también porque usted lo aborda de esa forma también y en ese mismo sentido y eso demuestra creo que de forma contundente la disponibilidad el compromiso y la buena voluntad que como institución tenemos para afrontar esta situación y si agradecemos mucho como lo hemos comentado que las reuniones se desarrollen justamente en ese marco de la cordialidad y del respeto porque todos buscamos el objetivo quisiera manifestar también que en estos 26 días hábiles que llevamos nosotros como funcionarios en relación a este punto particular de las madres cuidadoras hemos realizado varias solicitudes y varias gestiones de las cuales ya tenemos respuesta el 8 de febrero enviamos una comunicación a la ONCEC de la cual derivado de eso en relación a este tema que estamos abordando tuvimos recientemente una reunión de trabajo con la Secretaría General el 20 de este mes ¿La nota la mandaron? Sí La nota la mandamos el 8 de febrero Sí Derivado de eso tuvimos también una reunión de trabajo en la Secretaría General ¿De ONCEC? Sí, no en la Secretaría General de la ONCEC de la Secretaría de Presidencia ONCEC y la SOSEP en donde justamente abordamos ¿Cuándo fue esa reunión? El 20 El 20 abordamos este tema hicimos muchos de los planteamientos que aquí estamos y estamos retomando justamente esa línea de donde a raíz de esas solicitudes y de las situaciones que aquí se discutieron buscando cómo podemos seguir adelante eso es un punto y yo sí quiero manifestar que de parte de los compañeros de la ONCEC ese día hubieron que hicieron algunos planteamientos de algunas alternativas de planteamiento lo que pasa es que creo que ellos están refiriendo a lo que tienen ya determinado lo que tienen escrito y eso es a partir de las nuevas solicitudes que nosotros hemos mandado luego también solicitamos de forma paralela el apoyo a finanzas por el tema financiero que como le mandamos en un documento la incorporación de las madres pero de finanzas es para las dos cosas restauraciones y así es así es el día de ayer tuvimos una reunión también en finanzas por el mismo tema y entonces están justamente evaluando las necesidades que planteamos para ver hasta qué punto podemos tener esas ampliaciones presupuestarias para nosotros es importante dejar evidenciado esta situación porque a pesar de que somos recientes en el cargo y señor diputado yo sí con todo respeto quisiera manifestar que nosotros somos profesionales éticos que nos conducimos con la verdad y que no nos necesitamos que nos juramente para venir a manifestar lo que hemos avanzado en nuestro trabajo porque desde el día uno que venimos aquí hemos reconocido la importancia de la comunicación yo se lo reconozco doctora yo voy a reconocer lo de su ser todo el tiempo lo de otras instituciones ahorita doctora es que miren yo entiendo su posición y yo espero que no cambie su posición de tres reuniones para atrás porque yo creo que yo como le he dicho a algunos de alguna gente del ejecutivo yo creo que tengo una cuestión cordial y espero que no esté tomada la posición que están tomando algunos diputados de ese mía y que ya es un tema de ataque el que está tratando de hacer si quiere llevamos la fiesta en paz y lo vamos trabajando así pero si quieren que levantemos el todo también lo podemos levantar pero que ese no es el caso entonces solo quiero aclarar que con ustedes toda la cuestión ha sido cordial y va a seguir siendo así y cuando digo la juramentación lo que creo que entiendan ustedes como funcionarios públicos es un tema de derecho que tenemos los bloques legislativos y si yo lo hago o no lo hago es una cuestión de decisión personal como diputado al Congreso de la República y lo no lo he en algunos casos lo hago en otros no en este tipo de casos no lo he hecho porque el tema es buscarle una solución a la gente si hay una línea de excluirme a mí del proceso mejor dígamelo así de esa forma si lo que quieren es posicionar políticamente a alguien en particular cercano al presidente Bernardo Areval también dígamelo porque yo eso estoy percibiendo el día de hoy aquí doctor y no es porque alguien más me esté hablando ni nada de eso porque también yo no soy un personaje que se deja manipular por nadie pero si hay esa intencionalidad segunda vez que van pasando cosas y su posición de hoy me sorprende doctor saludo con todo respeto y saludo de frente con muchas de las cosas que a mí me gusta decir si la cuestión es darle créditos a un personaje que no está dentro del ejecutivo yo espero que no tengamos un Colón 2.0 en este gobierno yo espero y como se lo digo pero si la intencional es excluir a los diputados de la bancada o a mí en particular de este proceso dígamelo enfrente y yo lo voy a entender y voy a saber en qué momento volver a retomar el proceso pero grave que el tema de la web que hicieron eso sí lo va a dar seguimiento y ahí puede usted delegar a sus que no tampoco lo establece la ley o podría usted delegar a su secretario administrativo o a quien usted considere de que voy a presentar denuncias penales en contra de los funcionarios también lo voy a hacer y eso no le quede duda y si tenemos que levantar la cuestión a otro nivel también lo vamos a hacer eso no se lo dejo de una vez claro doctor porque estoy empezando a percibir este tipo de situaciones que como que ya les empieza a incomodar nosotros estamos dando seguimiento a este tema y lo estamos haciendo a petición de las madres cuidadoras estamos haciendo a petición de la gente que se lo está llevando la fregada en el territorio haciendo el trabajo gente y porque incluso que ya escuché la declaración de la primera dama relacionado a que incluso hay que cambiarle ojo con las cosas que se dicen hay que cambiarle nombre a la secretaría porque en algún momento hay una presidenta de la república ojalá no estemos creando plataforma política con esa intencionalidad si esa es la intencionalidad doctora con toda confianza usted me lo puede decir de frente yo usted la conocí en el ámbito de defensa de derechos humanos usted hizo un trabajo excelente en la defensoría de la salud y lo poco los veintialgo días que ustedes llevan han hecho un trabajo ya son un poco más de veinticinco pero aquí el cargo no toma días hábiles o inhábiles entonces se lo digo de una vez se lo digo así de frente con todo el respecto en ese sentido gracias por dejarme terminar desconozco yo que está entendiendo ustedes lo que estoy diciendo diputado pero yo vine aquí como funcionaria porque así fui invitada no existe ninguna intención de posicionar a nadie al contrario estamos aquí sentados y estamos aquí discutiendo el tema en primer lugar somos representantes de la institución porque somos funcionarios responsables y porque como se lo he mencionado en las tres o cuatro veces que he venido a este salón tenemos la mejor disposición de enfrentar la situación hay un problema serio hay un problema que es complejo hay un problema que en ese momento me toca que enfrentar a mí pero igual mañana ya no estoy por cualquier situación también quisiera manifestar que yo no tengo ninguna vinculación con el partido yo no soy política usted me conoce por eso le digo que me sorprende alguna de su posición no tengo ninguna posición mi única posición es estar aquí la posición yo la entiendo por muchas cuestiones pero la suya me sorprende y que estamos buscando en este momento alternativas de solución de lo que a nosotros nos corresponde agradecemos como le y cuál es el avance doctora de esta reunión que usted ha tenido me mencionó retomemos el tema usted me habló que tuvieron ya hicieron una solicitud el 8 de febrero si que nos respondió un seco en la reunión entonces le voy a solicitar copia de ese oficio de solicitud que hicieron a un sec le voy a solicitar de una entonces si le mandaron respuestas por escrito también se la solicito de una vez y a qué acuerdos llegaron en la reunión del 20 y a qué acuerdo llegaron en la reunión del 22 porque el director más se dedicó a atacar en su intervención que realmente decir este tema de la reunión nosotros si tenemos esos avances esos avances que podemos compartir de hecho no sé si vinieron los oficios en el expediente Rosana licenciada Rosana vinieron esos oficios en el expediente si lo traemos aquí lo dejamos de una vez y si no me dicen lo puedo mandar a traer ¿quién es eso? si es del 8 de febrero tenemos otra copia ¿quién es eso? si lo quiero sacar Claudia aquí hay otro que remitimos a finanzas también y lo que está en el la bolsa también si se lo pueden copiar o se lo pueden quedar porque nosotros tenemos otro ¿segura? sí estamos hablando de 167 millones anuales esos son anuales ese es para cubrir lo que tenemos los de este año los 67 millones corresponden creación de puestos para madres cuidadas proyectadas 65 millones hablemos de este tema en específico porque podemos hablar del otro esos 65 son anuales así es sí porque los otros si lo resuelven en un pago ahí se terminó no necesitan el presupuesto más adelante y en la reunión del del 20 dígame una vez porque le voy a preguntar eso tal vez lo voy a preguntar al secretario general porque lo tengo se tapa el lunes en la reunión del 20 abordamos este tema lo que consultamos ahí dentro de los dentro del oficio entiendo que por bien escrita también la 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 nos está respondiendo a ese oficio que remitimos el día 8 si me permite si respondimos el día de ayer derivado de la misma reunión que lo íbamos solamente a abordar la reunión del 20 de esos resultados de la reunión del 20 o en tema del 8 es que me dicen que el 20 tuvieron una reunión que estuvo seco a raíz es que a raíz de la nota que envió el 8 nos subimos el acercamiento y por eso nos dedicamos a la Secretaría General para platicar con él esa reunión fue la que se llevó a cabo el 20 de febrero y derivado de esa reunión únicamente decidimos responder la nota que lo íbamos a abordar a manera de máximas autoridades en ese sentido va la respuesta de un seco toda vez que nosotros como institución pues respondemos también a las necesidades que cada una de las instituciones nos manifiesta dentro de la parte técnica y política ¿cuál va a ser la hoja de ruta? no hemos establecido una hoja de ruta porque si se da cuenta esta reunión fue antier que hemos estado trabajando en pláticas si lo quiere ver o sea no tenemos nada concreto entonces ahora ya me perdí doctor tienen una reunión con Minfin para soltar recursos pero todavía no tienen ni siquiera un acuerdo de cómo van a abordar el tema de la creación del puesto son situaciones paralelas porque dentro de lo que habíamos encontrado en el expediente justamente entendíamos que había algunos avances nosotros también tenemos muchas lagunas de información que no tenemos dentro de la dentro de la secretaría sin embargo una actividad no excluye la otra porque si el perfil ya estaba y estaba avanzado ese punto de alguna forma era lo que también se manifestaba necesitamos también el presupuesto porque no tiene mucho sentido que tengamos el presupuesto o sea al revés necesitamos que ambas condiciones se den para poder concluir no solo este asunto sino poder llevar también al nivel donde nosotros necesitamos llevar la conclusión a qué reglón le están apostando ustedes un 021 011 021 031 con una escala salarial de cuánto es eso como en todos lados tienen una cuestión distinta puede apostar la de recursos humanos ¿cuánto? 3 mil a eso estarían apostándole con estos 65 millones en un reglón 031 así es muy bien yo solo quisiera porque este con debate si me permite este mes si me da la palabra si bueno responder un poco a lo que plantearon la legalidad precisamente es no estimular la relación laboral de estas mujeres reconocerles su relación laboral y reconocerles sus derechos porque ustedes son violadores de derechos humanos como Estado de Guatemala ¿qué respuesta les dio a ustedes el relator? porque como ustedes estaban en comunicación social como entendí fueron los encargados de sacar los videos donde decían que las mujeres ciudadanas eran peligrosas para los niños que no eran idóneas que no eran capaces que era un peligro si mal no recuerdo otras palabras más o menos que era lo que usted le refiere a eso le voy a responder porque no, se refería a usted a los requisitos de idóneas a partir de aquí efectivamente fueron las declaraciones no cumplen con la idoneidad la capacidad estas mujeres como son una sola institución pues la responsabilidad es así unitaria usted decía que ustedes mandaron un extenso informe efectivamente mandaron un extenso informe al grupo de relatores un montón de fotografías porque lo que hicieron fue ofrecerles café a las mujeres después de dos días de dormir en la calle que se vio un plio espantoso también yo estuve dormiendo con ellas en la calle y ustedes abrieron la puerta para dejarlas entrar al baño y ellas entraron al baño y les ofrecieron café y el vasto informe era porque el informe que la ONCE mandó decía que les habían dado café y las habían dejado entrar al baño entonces que ellos las habían atendido eso fue eso fue pero bueno más allá de eso eso ya se lo respondió el relator aquí le apunté yo la respuesta reiterando su preocupación por la situación de estos malos y la vulneración ahora bien diputado este tema no hay que unir el tema del presupuesto y eso ya lo habíamos acotado antes en el espacio técnico el tema del presupuesto por el tema de la creación de la especialidad ¿por qué? porque el presupuesto será un tema que tendremos que ir a discutir nosotros como central sindical nuestras afiliadas que son las madres ciudadanas al Congreso de la República con todos los diputados para que se dé esa disponibilidad presupuestaria para este tema en específico entonces el primer paso aquí para nosotros es el tema de que se apruebe la especialidad porque no existe esta especialidad y hay un perfil señor diputado que trabajamos y que eso se recuerda bien porque usted también estuvo en ese proceso que trabajamos y está el perfil aquí ¿cuáles son los requisitos? incluso mayor de edad que sepa leer y escribir presentar constancia de carencia de agresor sexual emitida por el Ministerio Público y certificación de cuidado de niños y niñas que ya se las dio a la sociedad precisamente porque se trata de regularizar la situación de estas madres también pasamos por ese debate ¿cómo las precarizamos? ¿cómo las simulamos? ¿cómo las sustraemos de la estabilidad ahora? que también lo planteamos y lo planteamos ¿será que cargamos? pues aquí es un error ese de las partidas de los pastores que le comentaron pero nosotros acordamos que la regularización debería ser reconociéndole todos los derechos laborales y la estabilidad laboral y eso implica cargar bueno que es un error técnico eso implica cargar el salario de ellas al reino presupuestario es un programa permanente tiene más de 20 años la institución ha sido declarada y sus servicios como esenciales no hay razón para simular temporalidad de relaciones laborales y diputado reiterarle las madres cuidadoras la central sindical le han requerido le requieren que usted siga mediando en este proceso de diálogo y que precisamente ya que ellos han tenido encuentros bilaterales dentro del marco de la buena comunicación que ellos tienen que puedan presentar a su despacho primero el requerimiento sobre la base de los mismos requerimientos que habíamos hecho porque esto ya cumplía la legalidad según la ONCEP y si necesita el correo donde la ONCEP ratificó que eso no haya conseguido la resolución que está a nuestro lado ya tengo los correos todos los correos con ONCEP que se requiera de nuevo la creación de la especialidad y que ONCEP responda dentro del marco de la legalidad a este requerimiento ¿por qué? porque aquí hay una violación de derechos humanos y la ONCEP tiene la obligación de encontrar el mecanismo legal sin afectar los derechos de las madres cuidadoras que siguen desempeñando con madres cuidadoras para reparar esa violación y detenerla inmediatamente el Estado no puede seguir utilizando mujeres pobres mujeres vulnerables para cuidar niños de mujeres trabajadoras que alimentan el sector productivo de este país como esclavas porque esa es la situación en la que ellas están mil cuatrocientos que están en esa mesa la única contraprestación que reciben y ustedes me podrán decir pero no son esclavos claro que sí porque si llegan a ese trabajo mueren de hambre están obligados a mantenerse en ese trabajo es la única fuente de subsistencia de ellas en su familia hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video adiós chau